Un transportador que se movilizaba en su vehículo entre Bucaramanga y Saravena, Arauca, al parecer fue engañado por algunas mujeres que le solicitaron que la transportara hasta el Zarare y que al parecer eran portadoras del COVID-19. Soy la persona que venía de Pamplona, en el carro de un Renault Blanco, que es el que tienen por allá en las noticias. He sido una persona que caí lastimosamente e inocente. Pues la señora que yo traía, ella me mostraron un papel, donde consta que el hospital de Bucaramanga les dio la salida. De que sí, que ellas no venían, era por una enfermedad que se llama un pre-imparto que le iba a la señora. Y yo venía con la señora de la hija, pues ella en ningún momento me dijeron que traían COVID-19. Don César Augusto Correa, conductor afectado, manifestó que una funcionaria de la alcaldía de Saravena lo hizo entrar al terminal de transporte para los respectivos protocolos. Llegamos aquí a la ciudad de Saravena Arauca y resulta que la señora me pidió el favor que entrara al terminal. Yo le hice el favor, la señorita Erika de la alcaldía me dijo que entrara, que eso no había ningún problema. Cuando yo llegué al terminal, no hice, pues, la muchacha necesitaba ir a entrar para los protocolos. Y yo con mucha esencia entré al terminal y ahí nos hicieron las fumigaciones, lo que es en el carro, le hicieron fumigaciones a ellos y a mi persona. El conductor aseguró que estas dos mujeres le mostraron documentación de la salida de un hospital de Bucaramanga para que pudieran regresar a sus lugares de origen. Ellas me mostraron los dos papeles y están en regla. Y, pues, la verdad, pues, se me hizo fácil de traerlas y de traerlas aquí a Saravena, de Pamplona a Saravena. Entonces, Saragusto Correa dijo que él fue aislado debido a que una de las mujeres presentaba COVID-19 positivo. Pues, yo llegué allá y, pues, me metieron a cuarentena con ellas. Donde yo hubiera sabido que hubiera hecho esas vainas, yo, la verdad, no las traigo. Porque cómo va a traer una persona infectada a uno aquí al departamento, sabiendo que yo tengo mis hijos, mi mujer. Es arrecho. En ese sentido, la verdad, realmente me siento mal. En el sentido, no mal, enfermo, no, sino de mal de traer a una persona así enferma. Porque es mucho desprestigio de la gente que hablan de uno y eso. Y eso es, sinceramente, es doloroso como llegar a la casa. Y no puede saludar ni a su tío, ni a su señora. Las autoridades iniciaron la respectiva investigación del caso. Donde, al parecer, esta persona fue engañada por dos mujeres para que la transportaran hasta Saravena. Y, al parecer, portaban el COVID-19.